...es una cosa muy seria, el humor. Cada vez que yo tengo la posibilidad de enfrentarme con un grupo de estudiantes, les recuerdo una cosa muy importante cuando empiezan la carrera del teatro. Las dos más caras características del teatro, el drama o la tragedia y la comedia son del mismo tamaño. No es más grande en absoluto la máscara de la tragedia. Y hay una gran diferencia. Una es mucho más fácil de hacer que la otra. Y esa fácil de hacer no es la tragedia, es la comedia. No sé si dije esto en otro programa, pero hacer reír es como si un hada madrina estuviera al lado de la cuna cuando uno nace y le dicen, vas a hacer reír. Y a otro, que a lo mejor nació dotado para el teatro, con una voz estupenda, un físico privilegiado, una manera de decir, una dicción perfecta, puede pasar su vida de actor sin hacer nunca reír al público. Se está perdiendo uno de los placeres de la vida, que es decir un bocadillo y que el público contente con un aplauso, que es el aplauso de la risa, que es el que uno adquiere, mucho más que el aplauso cuando hace comedia. Pero les repito, es muy seria esto de la comedia. Porque cada vez el mundo tiene más necesidad de reírse. Para llorar, uno gira cualquier diario, uno escucha la radio, ya está. Las lágrimas asoman. Uno baja de un taxi y hay un chico, hay malnutrido que le abre la puerta. Uno llora o debería llorar. Unos amigos de unos jubilados les muestran que cobran 150 pesos por mes y uno llora. Entonces, es importante que los que tenemos el don de hacer reír, lo utilicemos bien. Y que no hagamos bastardos de ese don de hacer reír. Es muy fácil poner una banana y que se caiga un gordo sentado detrás. Y la gente se ríe, ¡ah! Es muy fácil decir una puteada en el medio de un parlamento serio, y la gente se ríe, ¡ah! No vale. Cero punto en conducta. Hay otros humores en los cuales yo creo, y por los cuales he peleado desde que estoy en este país. Pongo, por ejemplo, cuando produje el arlequino de Goldoni. Pongo, por ejemplo, cuando produje, hace poco no produje, pero dirigí la pulga en la oreja. Otro hora picaresca, y hoy, pero de colegiales casi, ¿no? Y cuando hice, quebre de heno, de Noel Cáhuac, un ejemplo del humor de todos los tiempos, que era visto con un poco de ojo, sí, pero es cómica. Somos solemnes en estos países, en el Río de la Plata, somos solemnes. Y hacer reír está bien, pero es hacer reír. Yo le agradezco a Dios haber podido hacer cosas importantes en mi vida como actriz, pero nunca me he divertido más. Y me saco el sombrero frente a Jacobo Langsner, mi amigo que probablemente esté escuchando, por haberme dado aquellos maravillosos bocadillos de Esperando la Carrosa. De poder decir, ¿pero qué somos? ¿Somos salvajes? ¿Qué somos? ¿Engros del África? ¿Judíos? ¿Somos? Bueno, ese tipo de cosas, popular, creíble, yo hago puchero, yo hace puchero, yo hago ravioles, yo hace ravioles, ¿qué país? Esas cosas chiquitas, populares, creíbles, son regalos que uno recibe de los autores. Porque son queribles, como digo yo, y creíbles. Si me pongo a hablar del humor en general, hablo dos horas. Tengo para no sé cuántas noches chinas. Aquí hay que reducir. Estamos en un país en el que han habido grandes humoristas, creadores de humor, como el caso de La Carrosa, que es la cosa de Jacobo, también dirigida por Doria, en el cual tuve la suerte de participar. Y ahora ha habido escritores como Jacobo, pero que se han luciado en el mundo de la revista, por ejemplo. Yo tengo muchos años, cuando yo era joven en Montevideo, el rey del humor se llamaba Paquito Busto. Y llegaba al teatro el 18 de julio, y se quedaba todo el verano de punta a punta, y la gente se reía como loca. Y lo más curioso es que todos los días tramitían la obra por radio. ¿Saben por qué iba la gente al teatro? Porque de golpe había pausas larguísimas, y uno oía que la gente se reía y se reía cada vez más. Yo me acuerdo que una vez oí esto por la radio. Y digo, ¿de qué se ríen? Y fui al teatro. Y les voy a contar de qué se reían. Se llamaba El Botija del Almacén. Y Paquito Busto estaba en un almacén y vendía quesos. Y vendía esos quesos franceses tan elegantes que tienen gusanos adentro. Y el queso andaba suelto con una correa y tenía casilla. Porque salía de la casilla como un perro y le decía, vaya para la casilla. Y el queso volvía para la casilla. Ese tiempo eran dos o tres o cuatro minutos, que en teatro son larguísimos, en que la gente aullaba de risa. Era ese grado de ingenuidad. Aquel queso volviendo a la casilla, muy compungido por los fritos de Paquito, lo tengo grabado acá. Después vino la maestra de todas las maestras, vino Nini Marshall. Después vinieron los pachecos, geniales. Los chistes, los monólogos de Pepe Arias. Aquellos que se supone que eran picadescos, y uno hoy los oye, son una jaculatoria. Después el humor empezó a ponerse medio como espeso. Empezó un humor en el cual no creo, basado en la mala palabra, en la picardía, en el sexo, en a veces reírse del prójimo. Y de golpe aparece como una pléyade de humor. Yo me acuerdo hace unos años que apareció un día la noticia rebelde. Y uno decía, ¿qué es esto? Era como una especie de ping-pong de humor que la gente oía, con varias gente que yo no conocía mucho en ese momento. Pasaron años, seguí viendo a esa gente, siempre prendida en busca del humor, de buena ley. Todavía me deleito a veces viviendo a Biondi con su carita de casi de niño. Y en aquella playa de humores había una persona que siempre me dio curiosidad, porque tenía un aspecto tan serio, tan solemne, que decía, ¿qué humor va a salir de esa cara? Y eso es lo divertido. Cuando viene un tipo haciéndose gracioso, diciendo, miren qué cómico que soy, jajaja, buscando la risa, uno dice, sí, para un minuto. Pero cuando viene de la cara más inesperada y de la cara más seria y más solemne, tiene un doble efecto. Entonces me hice fan de alguien que fue muy pronto víctima de mi manía de poner sobrenombres. Yo tengo víctimas de mis sobrenombres notoria como Alcina Tevené, al cual llamo Sombrero desde el tiempo inmemorial porque él filmaba Hat, Homero Alcina Tevené. Yo lo llamo Sombrero, o sea, Hat en español. Entre mis sobrinos tengo víctimas para toda la vida. Tengo una preciosa Florencia, a la cual le llamo Popona. Tengo otra preciosa, a la cual le llamo Rana. Tengo otro Huelmosón, a la cual le llamo Tapo Mogao. Y mi invitado de hoy para mí, bueno, tengo a Solita, que la llamo Doña Lola, esto es gracioso, porque en Montevideo todas las divas, uno le dice Doña Lola, por lo tanto. Y hoy tengo de invitado para hablar de este humor, en serio, si puedo, porque la réplica de este que está acá es hay que estar siempre sobre ascuas. Y que es una de mis víctimas, porque para mí es gabinete. Yo estaba oyendo un día a la radio en Mar del Plata y lo oía siempre de mañana, porque era como una cosa que necesitaba después de mi cafecito. Y cuando él dejaba de hablar era porque venía el noticiero y anuncia. El presidente Carlos Menem está llegando hoy en el avión presidencial a Chapán Malal. Y oigo la voz de gabinete que dice, buenos días, gabinete. Buenos días, presidente. Lo acompaña todo su gabinete. Y este delincuente dice, buenos días, gabinete. Y desde ese día nunca más te sacaste... Gracias. 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 Gracias.